bienvenido gente a un nuevo vídeo pues hay nuevo código de canje vamos a hablar y también vamos a hablar qué onda con el sorteo muchas cosas vamos a colocar aquí el nuevo código de canje recuerden vamos a darle vamos a dar que dan porque tampoco he mirado o pero no va a recoger no sé si salió en la noche es este broma luego 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 pasen un buen día carnal esto de reubicadores aleatorios celebradores poco de comida poco de recursos nada más monedas de artefacto pues ahí está bueno gente recuerden que para el sorteo tiene que seguirme en otro otro nota red no otra red y quiero enviar un saludo a mi compa sugar ahí se lo hace a mi compa sugar que anda activo ya les dije que no activa atravesan el disco y quiere que de mi disco lo vamos a hacer si quiere que me active ya le dije que a todos mis compas que me va a activar y el lunes pero el lunes ya ahorita voy a descargar todo por verme activar a los discos y todo eso porque también ya estoy pensando es tremear voy a estar pensando a ser directos otra vez entonces recuerden que también voy a estrenar mi canal secundario pero de otro juego también estoy pensando estrenar ahí pero de otro juego me entiende que es ese juego que estoy subiendo bueno si yo estoy mirar a lormova y otros juegos realmente por eso voy a descargar el disco para cuando haga directo cosas y jugamos con los compas con el compa sugar con el compa con de no ser otros compas me entiende por superman compa a muchos que puedan diferentes juegos ya veremos compas parca también en nativo creo ahí por ahí ya veremos lo y sería en esta plataforma y después les voy a avisar qué onda si hago una página de esta plataforma y estaría estrenando otro tipo de juego porque ya lo mismo lo mismo está cabrón pues de eso yo fue un montón de juego web entiende entonces el sorteo yo les había dicho que al momento de que llegara a 400 500 like íbamos a sortear la cuenta no ha llegado compa no ha llegado bueno repito los que llegaron por el código es este código este que está aquí lo colocamos otra vez estero y qué ánimo bueno como les digo no ha llegado a 400 500 like el vídeo del sorteo y pues al momento de que llegue hacemos sorteamos la cuenta web así es de una no sé si sea un directo 10 minutos 15 minutos va a ser rápido el que salga ganado lo que estén ahí ya veré los comentarios no ha mirado no ha tenido tiempo carnal pues semana santa no me entiende compa por eso he estado subiendo los vídeos de repente así que tengo tiempo de subirlo pues y pues mucho me han preguntado cuál número recomiendo yo para para hacer compras está el número de vizconde web y ahora se maneja por hoy de cuando haces una compra te lo mandan por la sola y de y de dije que el compa con de si quiere ir a comprarle cosas de todo vende web de todo compa ahí pregúntale este es el número del vizconde web lo único que ando recomendando ahorita yo de mucha gracia me pregunta pues como puedo comprar cosas para él dile web pregúntale el compa con de y el que sabe es el bueno ahorita bueno hoy vamos a andar con fin porque me hizo de web y hasta la otra cuenta sí pero lo que pasa es que mi compa su hogar y va a volver según nuestra cuenta recuerden que esta cuenta es el compa su hogar web entonces si va a volver me dijo que volver y dijo que siempre no lo hace mi compa su hogar y pues ahí vamos a estar todavía con twp con el compa superman y el compa vizconde pero como te digo vamos a estar haciendo directos con ellos yo creo y pues ya veremos a ver qué qué pasa lo hace la raza y parece que hay una realidad ahí que posiblemente podrían dar acceso la neta no sé me dijo que la pensara piensa la wey si este vídeo llega a 300 light nos animamos a tener acceso a cuenta y hacer vídeos de ray trap yo sé que está viendo el vídeo se compra que me dijo que presta la cuenta ya sabe quién es y si quiere escribir quién es ahí en los comentarios que lo hagan pero ese ya sería contenido diferente según yo llevé esta cuenta ahorita para hacer rally el contenido para hacer rallies viene siendo para esta cuenta acabamos de hacer relleno filler con fin pero también acá no vamos a unir los rallies y posiblemente pues si llega a 300 la de este vídeo puedes y muchas gracias un paso de que ya lleva muchísimo tiempo prestando en esta cuenta web ahora como siempre he dicho a no estudiando en mí en un cadizo que es mía cuanto que la uso es porque la estoy usando yo wey claramente cuando hago el vídeo y todo eso por eso por eso no se le ha metido dinero que lo estoy usando y así entra el mt dinero pues ya es su pedo no lo vas a comprar ahí ahí le doy esa información mucho ya lo saben y si no lo sabías pues ya lo sabes y pues ánimo oro vamos ahí me dijo que pues seguro iba a volver me dijo que siempre no iba a hacer un vídeo yo despidiéndome de la cuenta y me dijo compa que pues que se aburrió no que entró y se aburrió el tron o siempre no carnal y él usando me dijo bueno pues ahí vamos a seguir con esta cuenta compa esa es el que manda mensaje bien y pues ahí vamos a tratar de contestarle toda la racita no se lo va a hacer con pasura y qué volvió y 5 10 minutos que ya no regrese le dijo adiós otra vez ánimo sugar ya te dije compa está directo también en otra plataforma loco bueno pues ya veremos compa ver qué pasa esas son las cosas nuevas que les traigo podría haber cambios podría haber muchas cosas ahora recuerde que todo el tiempo me está subiendo vídeos de todo tipo también vamos a tratar de subir reino de la muerte y el sorteo pero no se lo voy a olvidar el sorteo les platico todo eso porque lo que me pasa a mí quiero que sepan y a veces duró un rato para hacer un vídeo porque tengo que averiguar cosas me entienden entonces quitando de vacaciones yo esto ya me queda una semana así que voy a estar muy activo bro y pues estaba viendo que traer nuevo cosas así y pues como les digo y a 300 live podemos probar esa trampita podemos hacer rallies ya que nos valga madre pues no vale madre pues hay por unos comentarios si te quedaste viendo todo el vídeo y pues ánimo deja tu like compa por todo esto da la información que les traigo y se los doy para que sepan que yo nunca voy a cambiar siempre vamos a hacer los mismos bros dicen yo me vale verga si subo poder vamos a seguir haciendo lo mismo carnal vamos a hacer riendo nos valiendo madre todo el desmadre bueno raza espero que les haya gustado el vídeo ya sabe toda esta información para que sepa como andamos y todas esas cosas que me pasan y ya saben pues ahí va a estar la cuenta otra vez de compas jugar vamos a seguir usando y pues a darle y pues a mejor también si vemos que hay apoyo 300 like pues 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 traemos también a la rally trapeza que me la presta un compito ahí no me llegó de sorpresa también las dos me llegaron de sorpresa bueno bueno gente adiós ánimo